Jordan Gidding es nuevo jugador de Cienciano de cara a la próxima campaña, y retorna al papá tras dos temporadas. Tras su paso por el Celaya de México, Universitario de Deportes y Cusco FC, el volante llega con mucha más experiencia y con la ventaja de haber jugado medio año en la altura de la ciudad imperial. Yo soy El M, y esto es Mundo Cienciano. Gidding es muy conocido por los hinchas de Cienciano. El 2021 llegó al equipo tras tener la temporada más goleadora de su carrera, anotando 7 goles en la Universidad de San Martín. Con nosotros no tuvo los mismos números, principalmente porque su función fue más sacrificada en el mediocampo, y no siempre tenía la libertad de subir al área contraria, sobre todo con compañeros como Ayarsa, que solía trepar bastante, o Raciel García, que no hacía el recorrido para defender. En cierta manera podría decirse que Gidding fue parte del mejor mediocampo que hemos tenido desde el ascenso, y si bien las luces se las llevaban Sandoval, Romagnoli o el mismo Ayarsa por sus goles, y Raciel por las asistencias, el trabajo de Gidding era silencioso pero importante. En el torneo de apertura logró un pase-gol, y posteriormente en el torneo clausura mejoró ese número, con dos goles y tres asistencias. Luego se da su paso a Celaya de México, donde no le fue de la manera esperada, y retorna al Perú para jugar por universitario el 2022. En la U marcó dos goles, y su mejor momento se dio en el torneo clausura con Carlos Campanucci. Tiene mucho que ver con el mejor funcionamiento de universitario, y lo corona con un golazo. Hay un desvío, el desvío hace que el gol sea más lindo aún. Para su mala suerte, en la apertura 2023, no llegó a jugar ni 100 minutos, y perdió terreno en el cuadro crema. Tras la llegada de Jorge Fosati, así como una gran cantidad de volantes como Ureña, Barco, Murrugarra, Calcaterra, Pérez Guedes, Sely, o el mismo Piero Quispe. En busca de mayor continuidad, tuvo que dejar al equipo del cual es hincha, y fichar por Cusco FC. Donde jugó 16 partidos, pero no logró marcar ni asistir una sola vez. Si bien las estadísticas son importantes para cualquier jugador, en el caso de Gibbing no me incomodan mucho. Principalmente por la posición en la que juega. Más que finalizar jugadas, la tarea de Gibbing es generarlas. Esa conocida pre-asistencia, como la llaman algunos. El pase largo, preciso a las espaldas de los defensas para los extremos. El encontrar espacios, no necesariamente en tres cuartos de cancha para arriba. Sino en un medio campo muchas veces congestionado con jugadores rivales. El trabajo de Gibbing consiste en ser esa conexión directa entre la defensa y el ataque. Facilitar esa transición cuando recuperamos el balón y tenemos que decidir qué hacer con él. Si bien puede apoyar con la marca en ciertas ocasiones, la recuperación no es su fuerte. Por lo que necesitará de un compañero que pueda ayudarlo con esa tarea. Y así tener mayor libertad para desempeñarse como un volante mixto. Lo bueno de Jordan es que puede encajar en muchos sistemas de juego. Ya sea al costado del 6, o con dos compañeros en el medio campo, en un posible 4-3-3. Definitivamente nos da alternativas para alinearte de distintas formas. El 2021, Gibbing jugó toda la temporada con nosotros en Lima. Por lo que no logró experimentar lo que es jugar en la altura. Sin embargo, ya lo hizo en Cusco FC este año. Y naturalmente, siendo un jugador de 25 años, lo más probable es que su adaptación sea más rápida del 2024. Otro factor a favor de Gibbing es que es un jugador profesional. No hay precedentes de indisciplina ni temas mediáticos. Lo que es importante para todo jugador. Que muchas veces ceden a las distracciones ajenas al fútbol. Gibbing es un jugador que ha demostrado actitudes correctas hasta el momento. Y esperemos que se mantenga así esta temporada. Aún así no te termina de convencer su juego. Uno siempre quiere que a jugadores como él les vaya bien. Bienvenido de vuelta. Jordan Gibbing. Voy a dar lo mejor porque la hinchada siempre busca eso. Que un jugador se mate dentro de la cancha y eso no va a faltar de mi persona. Y nada, buen fútbol, calidad y aportar siempre en lo mejor. Sacrificarme siempre por el compañero. Arriba esenciano. Arriba esenciano. Arriba esenciano.